Contanos de qué se trata la muestra, lo que guardamos en una caja de zapatos. Bien, esta muestra tiene la particularidad de tener varios propósitos. Por un lado, adentrarnos un poco en la historia de Córdoba, a partir de una familia de élite, de la familia de Gabriel Céspedes. Y por el otro lado, también tiene el propósito de desnaturalizar de alguna forma algunas prácticas culturales que tenemos muy incorporadas, como por ejemplo, guardar objetos, recuerdos familiares. Entonces la pregunta que hacemos a partir de la antropología social es qué objetos guardamos, dónde los guardamos y a quiénes pertenecieron esos objetos. Para reconstruir de alguna forma esa trayectoria social de los objetos y bueno, pretendemos invitar a los visitantes a que se pregunten y les hagan este tipo de preguntas a los objetos que tienen en la familia, que los guardan, si se siguen usando, si no se usan. Quienes se acerquen a la muestra, ¿qué es lo que van a poder apreciar en el museo? Bueno, los objetos en particular pertenecen a esta familia, sí, Céspedes Boixados. Muchos de los objetos fueron guardados por la nieta de Gabriel Céspedes. Van a encontrar objetos que son de fines del siglo XIX, principios del XX, y bueno, que están entre los descendientes y algunos amigos de la familia Céspedes. Esta muestra está abierta, está en el Museo de Antropología de Hipólito Yrigoyen 174, de lunes a viernes de 9 a 17 horas y los sábados por la siesta, de 14 a 18.